Así le llamo yo, pero tengo derecho a llamarle así, ¿verdad? Porque es único en su caso, entonces es la lógica de Corrales. Pero cuénteme, ¿ha avanzado el plan de nación? Sí, fíjense que sí. Afortunadamente esto se trata de tener una visión a largo plazo, una imagen objetivo, lo que queremos tener a 28 años. La visión del país incluye una visión que es del 2010 al 2038. Lástima que no tenemos una cámara acá para ver este cuadro. Un plan de nación del 2010 al 2022 y un plan del 2022 al 2000... ¿Dónde está? 34. Esa es la etapa del plan de nación, una de visión del país y cada una de ellas comprende tres periodos de gobierno. Correcto. 12 años, correcto. ¿Verdad? Y al final hay una etapa de transición para identificar lo que sucede entre cada plan y poder ir a la siguiente etapa de otra visión del país. Pero lo importante, Oscar, es que puedo hablarle de mi región. Yo tengo cinco meses de estar en calidad de comisionado de la región del Valle de Sula y algo sumamente importante que nos ha sucedido es que hay unos proyectos que están establecidos como prioridades. La prioridad número uno de la región del Valle de Sula es el proyecto El Tablón. Y yo le puedo decir a usted lo que está sucediendo con ese proyecto. Ese proyecto El Tablón ha permitido la participación de la sociedad, porque eso es lo que busca el plan de nación. Se llama participación ciudadana, el concepto que requiere. Y fíjese que hay 53 empresarios en el Valle de Sula que han aportado cada uno de ellos 20.000 empiras. Con el propósito de ser o los inversionistas originales o los coinversionistas de un inversionista mayor que pueda venir a participar en una legislación de venta. ¿Cuántos fueron? 53.000 empresarios. Y algo interesante, el estudio de repago o de la tasa interna de retorno de ese proyecto ya está listo. Y el que estamos trabajando y estamos en espera de que pueda venir es el estudio de actualización de la inversión de la cortina, porque ese proyecto tiene varios propósitos. El mayor es prevenir las inundaciones en el Valle de Sula. O sea, será más grande su capacidad para que quede un remanente. Es correcto. Y genera 25 megawatts de energía adicionalmente, como genera cultivo de peces, como genera turismo, como genera agua potable y como genera agua de riego. Ok. Entonces, ese proyecto va bastante encaminado. Entonces usted me pregunta, ¿y por qué? Porque hay participación ciudadana. Muy bien, pero hablemos un poco de ese proyecto. Es un proyecto que sale muy caro, porque desaparece una gran parte de la carretera de Occidente. Es decir, hay que reconstruirla. Es más, se desvía, entiendo, ahí por una hacienda que se llama La Danta. Ahí se desvía la carretera y va a salir adelante de Ceibita, porque todo lo que es Ceibita y todo eso se convierte en lago. Todo eso queda inundado. Y va a salir incluso a la aldea Camalote, entiendo, que es una de las aldeas cercanas a Quimistán. Con todo esto que desaparece, con todas las tierras que quedan inundadas, con el valor que tienen todas estas manzanas inundadas, que han sido ya catastradas, con todo eso, ¿es viable todavía el proyecto? Claro que sí. Es que el proyecto es un proyecto social, más que un proyecto estrictamente económico. Pero a la vez tiene resultados económicos, le voy a poner un ejemplo. Se rescatan 300.000 hectáreas en su totalidad. Bueno, son como algunas 80.000 hectáreas en las aproximaciones del río Chamelecón. En la parte baja. En la parte baja, más todo lo demás que se puede utilizar para cultivo de palma africana. La palma africana genera un subproducto que propicia la generación de energía eléctrica, claro. Por biogás. Y hay otro que es por biodiesel. Son dos conceptos diferentes. Y además, energía eléctrica también por lo restante que sobra. Biomasa. Por la biomasa. Solo en ese concepto, cada 1.000 hectáreas de palma africana nos genera un mega. Ahora, si vamos a cultivar 300.000 hectáreas en el Valle de Sula, que ya están los estudios listos. 300.000. Esa es otra parte de otra plática. Estamos hablando de 300.000 en el Valle de Sula. Entonces, sí funciona el proyecto del tablón. Indirectamente, claro, hay que integrarlo. Para eso está un comisionado, para eso hay una regionalización, para eso hay un consejo regional que lo preside el expresidente de la Cámara de Comercio de Usted de Cortés, Luis Ladaj, que está trabajando. Está tan motivado que ya en estos días va a haber un nuevo consejo regional. Estamos viendo si el 16 de octubre es convocado para poder identificar ya los elementos a seguir en un plan de trabajo y de coordinación que se está estableciendo, porque ya se elevó. Fíjense bien cómo funciona esto. De prioridad regional a prioridad nacional, porque hay un consejo nacional de plan de nación. El presidente de la República está involucrado, el presidente del Congreso, Juan Manuel Hernández, está involucrado y están participando activamente, de manera decidida, integrada con las diferentes comisiones de trabajo, porque es lo que plantea el plan de nación. Tengo que hacer una pausa, si me lo permite. El tiempo vuela en televisión. Estamos hablando de plan de nación. Puede ser, puede ocurrir, a lo mejor planificamos correctamente y podemos construir un mejor país. Mire, los planes estratégicos comenzaron a tener valor cuando las ciudades en el mundo comenzaron a crearlos para llevar a cabo algunos eventos importantes. El primero fue el de Barcelona, el plan estratégico de Barcelona, que fue para las Olimpiadas de Barcelona, cambió totalmente aquella ciudad y la convirtió en lo que hoy es una importantísima ciudad europea. De eso han seguido muchas otras creando planes estratégicos. Obviamente, nosotros somos un país, no una ciudad. ¿Pero podemos crear un plan estratégico de desarrollo? Por supuesto que sí. Y vamos a seguir hablando de este tema cuando regresemos de la pausa. Si al tomar leche sientes terror, es porque eres intolerante a la lactosa. Pero para eso está Leche Sula Deslactosada, la leche de fácil digestión que te quita esa sensación de pesadez, inflamación y cólicos, con todas las vitaminas y nutrientes esenciales de la leche. Leche Sula Deslactosada, olvídate del miedo a la leche y vuelve a disfrutarla. Sula, pura confianza. San Pedro Sula avanza. Avanzamos con más de 170 centros escolares transformados para recibir clases con dignidad. Construimos las escuelas Subán y Santo Domingo en Cofradía. Ampliamos Institutos de Enseñanza Técnica. Instalamos 10 centros de alcance para que los jóvenes se integren en actividades positivas. Son sus impuestos convertidos en obras de bienestar y desarrollo. Doctor Juan Carlos Úniga, Alcalde. Trabajando para todos los amperanos. Grupo Ferraro, pensando en ustedes. Modernizamos nuestro equipo de alta tecnología. Laboratorio Clínico Digital. Tomografía helicoidal computalizada. Ultrasonido con Doppler, full color, cuarta dimensión. Mamografía convencional. Densitrometría ósea de cuerpo entero. Somos un hospital completo. Más que salud, calor humano. Hospital y Clínica Ferraro. 12 calles, 6ta avenida, barrio Medina, San Pedro Sula. Uno de los primeros pasos que dimos fue aprobar el apoyo presupuestario para el Bono 2000 Rural y después crear el Bono 2000 Urbano que nos permita de ahora a los próximos 10 años tener una niñez, una juventud bien educada, saludable y bien alimentada para que pueda despegar este país. Ese es el programa de mayor justicia social que hemos tenido en Honduras. ¡Juan Orlando va! Estamos de regreso en Noticias Matutino. Ingeniero Ayala, entonces, ¿para cuándo podríamos ver manifestado ya de manera concreta la posibilidad de la construcción del tablón? Yo creo que esto tiene que licitarse y establecer ya una contratación formal. Creo que lo primero es diseñarse. No, es que ya están hechos los diseños. Ya está el diseño. Ya está el diseño. Y el costo también. Sí, también lo que pasa, ahí es donde hay que actualizar ese costo. Pero eso es una actualización nada más del deslizamiento de la moneda. Porque ya está hecho, no tiene mucha antigüedad. Es un estudio que tiene entre 4 y 5 años. Ya está el estudio de inversión. Incluye la carretera, incluye el pago de las tierras inundadas. Todo, todo. Ese proyecto anda entre 150 y 160 millones de dólares. ¿3 mil millones de lempiras? Sí. 3 mil millones de lempiras. Porque antes andaba en 120, pero si hubiesen otros costos, pues por ahí... Y hay una voluntad extraordinaria. Ya precisamente estamos solicitando que para el presupuesto del próximo año se incluyan 20 millones de lempiras que va a servir para las indemnizaciones en la región. Muy bien. Y la utilización del lago como sistema turístico, lo que no ha pasado en el lago El Cajón, por ejemplo. En El Cajón lo convirtieron en un tema de seguridad nacional, cuando en otros países es un tema de turismo nacional. Las grandes represas del mundo son para ser admiradas y la gente va y pasa en ellas. Y hay hoteles alrededor incluso para andar en marcha. La nuestra lo convirtió en un tema de seguridad nacional y pusieron incluso hasta el ejército a cuidarla para que nadie entre. Hay un oportuno increíble de que usted no tiene el permiso 90. Ahorita ya empiezan a promoverla como un destino turístico. Pero lo importante es que nosotros aún con esa represa del tablón estamos más cerca de lo que estamos del proyecto El Cajón. En El Tablón ya Naco y Cofradía son comunidades bien cercanas. Bueno, allá está Santa Cruz de Llojoba, pero San Pedro Sula está más próximo. Y lo importante es que ya se habló también con la gente de Aguas de San Pedro para que adquiera agua potable de ese proyecto. ¿La va a comprar? Porque están interesados. Ojalá la compren. No, tiene que comprarla. De aquí se acantó gratis. Tiene que comprarla porque a nosotros no nos la regalan aquí como ciudadanos. Sí, pero no la van a comprar ellos, le van a aumentar el precio a los sanpedranos y ganarán un millón de pesos más. Pero eso es un punto importante, no la extraen del subsuelo de San Pedro Sula, sino que se trae un agua ahí que está disponible y que se puede utilizar. Y el otro es el agua de riego para todo el Valle de Naco. Pero entonces, continuando con el plan de nación, yo quiero mostrarle a usted los grandes objetivos de este plan. Es una Honduras sin pobreza, educada y sana, con sistemas consolidados de previsión social. Ese es el gran objetivo número uno. Ok. Número dos, se lo voy a leer. No, no, pero discutamos eso. Ajá. Me parece la carta Santa Claus, es decir, y eso es lo que a mí me molesta de los planes en Honduras. Que son más de ideales que de cosas concretas. Porque, ¿cómo vamos a lograr eso? Hay estándares. Yo les puedo enseñar en el resto de la presentación cómo se quiere, en qué nivel, en qué año, qué índice y qué logro. Ahora les voy a decir una cosa, tenemos mil, bueno, dos mil diez años de historia sin un plan. Fuimos descubiertos en 1492 y ahora que tenemos un plan, lo más inmediato que tenemos es tirarle una crítica. No, pero no se me vaya a enojar. No, 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 para nada. Pero ¿por qué no lo miramos? De que ahora sí tenemos algo. Le voy a seguir leyendo los grandes objetivos. Pero, ¿sabe qué, Leonel? No, al contrario. Yo soy de la persona que crea en los planes. Bueno, eso es importante. Lo que yo siento es que esto no es un plan, esto es una carta Santa Claus. Lo que yo siento, perdóname, tengo derecho también a sentirlo, de que la carta, seremos una nación educada, buena, hermosa, linda. ¿Cómo? Bueno, es que aquí está todo. Ahí está el cómo. Claro. Bueno, si me dice el cómo, a ver. Bueno, sigamos con los grandes objetivos, mira. Una Honduras que se desarrolla en democracia, con seguridad y sin violencia. Le doy una pregunta. ¿Usted quiere que asiste a Honduras? De cara al 2038. Sí, no, claro. Ya he escrito la carta también. Eso es un objetivo. Sí, ya le he escuchado. Eso es un objetivo. ¿Y qué pasa si no tenemos el objetivo? No, pero es que tú pues lo tenemos. Le voy a dar el fondo del corazón de los hombres. Le voy a dar el tres. El tres. Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleo, que aprovecha de manera sostenible sus recursos y reduce su vulnerabilidad ambiental. Número cuatro. Un Estado moderno, transparente, responsable, eficiente y competitivo. Si nosotros no podemos definir un plan, entonces mejor vámonos a vivir a otro país. Porque no hay manera de solucionar Honduras. Usted tiene que planificarse, tiene que tener una imagen objetivo para definir lo que quiere a 28 años. No es ya. Claro, es como que usted me diga, queremos una San Pedro Sula moderna y no me dice qué es lo que va a hacer para que sea moderna. No, pero se lo voy a mostrar cómo. Un gran objetivo que tenemos aquí es, fíjese bien, la regionalización y la participación ciudadana. ¿Usted escucha hablar de democracia participativa? Sí, claro. Ok, pero querían hacerla por medio de una... La urna, claro. ...de destruir todo un esquema de... Una urna, claro. No, ahora hay democracia participativa acá. Usted puede participar alrededor de 12 mesas ciudadanas, bueno, no 12 mesas ciudadanas, masas temáticas se llaman. Donde está involucrada todo, todo, esta es la lógica de la participación ciudadana en los consejos regionales. Ya le voy a mostrar aquí una gráfica. Aquí está. Tenemos, por ejemplo, la seguridad ciudadana. Tenemos, por ejemplo, la... No, no, pero desarrollenme. La seguridad ciudadana común. Ok. Aquí se integra una mesa. Ajá. Y la coordina una persona. Claro. ¿Y quién nos fue una parte de la mesa? En este caso, en este caso, es una persona que es miembro del CONACIM, que fue el rector de la Universidad Tecnológica de Honduras en el Progreso, porque es la región, no solo de San Pedro Sula. No me acuerdo. Por ejemplo, aquí lo integra la coordinadora de fiscales de la región del Valle de Sula. Aquí lo integra el comisario de la policía. En este caso es don Leonel Sauceda. Esa mesa la integran rectores de las universidades. Esa mesa la integra un representante, por ejemplo, del centro penal. Y ahí se establece el plan que se requiere. ¿Qué es lo... cómo hacer para que aquí se involucren todos los aspectos de prevención de la seguridad? ¿Cómo mejoramos la seguridad? Para eso, por ejemplo, nosotros, por ejemplo, nosotros aquí en la región del Valle de Sula, hemos conformado como parte de otra mesa una que se llama Cohesión Social. Y se ha conformado lo que se llama Honduras por la Vida. Honduras por la Vida ya es un comité y funciona con cuatro orientaciones. Número uno, trabajar con los adolescentes, con los niños preadolescentes. Número dos, con los jóvenes proclives al riesgo. Número tres, con los jóvenes en riesgo social. Y número cuatro, con la familia desintegrada. Entonces, unimos esas dos mesas y empiezan a hacer su trabajo, porque vamos a prevenirlo de cara al 2038. ¿De qué forma? El niño preadolescente, yo no sé si usted da cuenta, pero ya hay niños que andan armados en algunos lugares de aquí, de la ciudad de San Pedro Sula. Claro que me doy cuenta, pero le pregunto. Pero si se va donde ellos... ¿Surven documentos de esto? ¿Y se les instruye? Sí. ¿Surven instrumentos de trabajo? Sí, claro. ¿Hay propuestas con... Le voy a dar, por ejemplo, hay fondos de AIDE ahorita para instruir 9000 jóvenes preadolescentes, niños preadolescentes. Entonces, se les va a instruir, se les va a dar una capacitación. Se están generando microempresas para darles oportunidades, para que... Nos hemos encontrado jóvenes que ni trabajan ni estudian, pero no están en riesgo social. Simple y sencillamente ellos no tienen nada que hacer. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Planes y programas para que se puedan insertar en materia laboral. Mire lo que es el tiempo con nosotros, ingeniero. Yo creo que vamos a tener que planificar un día solo para hablar de este tema. Y para que usted, de alguna manera, le pueda expresar al pueblo hondureño los planes efectivos. Mire, cuando Barcelona hizo su plan estratégico, lo basó en obras. Dijo, necesitamos un metro que una Barcelona, obra número uno. Necesitamos un transporte exterior que una a tal punto con tal punto. Necesitamos la construcción de esta infraestructura y de esta otra infraestructura. El plan surgió de un plan de infraestructura. Están establecidas las prioridades. Y le voy a dar otro ejemplo, además del que le acabo de dar el tablano. Bueno, usted sabe de la necesidad del centro penal que tenemos en San Pedro Sula. Sí. Esa es prioridad número dos en la región. Y yo le voy a dar una pregunta. ¿Usted se da cuenta que ya se le entregó un terreno que por muchos años se ha anhelado, de parte del señor presidente de la República, al Comité Proconstrucción? El tercero que lo entregan, yo le entregué como alcalde uno de 50 manzanas allí mismo en Naco. Bueno. Luego le entregaron uno aquí en... Pero no se ha hecho nada. No, no, pero, o sea, el terreno ya se había entregado. Me tengo que ir, Leónel, pero de verdad le agradezco en su momento. Volvemos a discutir sobre este tema para que la gente quede totalmente clara acerca de lo que significa planificar y crear de verdad una posibilidad de vivir mejor. Es todo. Que Dios bendiga Honduras. ¡Gracias! 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 Canal 6, el canal del pueblo hondureño En el juego En el gimnasio En la casa En el trabajo